La noche que yo te conocí Sentí que me iba a morir Malpitó mi corazón Y ahora yo sé la razón Porque de la nada apareciste En mi vida tú naciste Con esa mirada tierna Y esa sonrisa perfecta Mucho ciego Y va de mis adentros Me dice que yo sin ti No podía sobrevivir ¡Vámonos! La vida me ha dejado claro Que al amor hay que tallarlo Que no puedo resignarme Al tratar de enamorarte Que no debo desistir Si te quiero hacer feliz Que no puedo olvidar Que tú eres mi verdad Mucho ciego Y va de mis adentros Me dice que por tu amor Debo darlo todo yo Solo por tenerte Esperaría un poco más Solo por tenerte Amaría una vez más Te daría mi corazón Empapado de ilusión Te cantaría esta canción ¡Dale Camilito! Es que yo no entiendo Lo que pasa Ya no me soportan En mi casa Es que yo soy bueno Es pa' gozar Que nunca me voy a graduar De ingeniería ni abogacía Pero tengo un máster en parranda Lo saqué de casa en casa En horarios extendidos Desde el jueves al domingo Hasta los lunes festivos Los lunes festivos Ay, qué culpa de ser parrandero Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, que no me esperen en mi casa Que me tenga nunca el ritmo el pollo Porque si no me vuelvo un rollo Y me devuelvo pa' mi parada Ya la fiesta siempre llego Con mi guitarra y mi sombrero Cada hembrita que me encuentre Ay, pobre, le clavo el diente Y esa nunca se arrepiente Llora mis ojos cuando despierto Y solo pienso que no te tengo Ya nunca más volverás a mí Tengo otro rato y yo que te sueño Y solo siento que soy tu dueño Porque te puedo tener aquí Y es que perderte tanto me duele Pues hoy mis ojos ya quieren verte Para mirarte solito a ti Espero entiendas que eres mi suerte Que solo duermo por no tenerte Y que en mis sueños yo soy feliz Y en las noches cuando sueño yo contigo Llego, te doy un besito Y siento el alivio Debería, trato de dormir un rato y compadre Si puedo darte siempre otro besito Música Esta mañana soñé contigo y despertarme fue un castigo del cual no me puedo mejorar Pues en mi sueño pude decirte que eres mi héroe cuando estoy triste porque de todo me haces curar Quiero llamarte para contarte que más que nunca yo siento amarte pero no quieres saber de mí Pienso dos veces y no te llamo y mientras pienso que yo te amo una vez más me vuelvo a dormir Y en las noches cuando sueño yo contigo llego te doy un besito y siento el herido Y en el día trato de dormir un ratito pa' ver si así puedo darte siempre otro besito Y en las noches cuando sueño yo contigo llego te doy un besito y siento el herido Y en el día trato de dormir un ratito pa' ver si así puedo darte siempre otro besito Y en las noches cuando sueño yo contigo llego te doy un besito y siento el herido Y en el día trato de dormir un ratito pa' ver si así puedo darte siempre otro besito Y en las noches cuando sueño yo contigo llego te doy un besito y siento el herido